... Bueno, en principio, para los que no me conocen, soy Roxana García Torrelles. Estoy con la bendición muy grande de poder recibir a la arquitecta Luz María López en la ciudad de Novedes, Julio, siendo que soy una de las últimas ciudadanas que ha adquirido el partido. Pero me motivó desde lo personal las preguntas que generalmente tenemos todos, como desde a dónde venimos y hasta de dónde vamos. Entonces, conocí plácidamente hace un par de años el Centro de Informes Omni como turista en Capilla del Monte, donde me han recibido tremendamente bien. ...donde me han nutrido de muchísima información. Y he podido captar todo el trabajo que ellos tienen como Centro de Informe y como Fundación Jorge Alberto Suárez. Me es muy grato presentar a la arquitecta Luz María López, en este caso, con su proyecto faraónico que es Tras la Huella de los Dioses, que se está instaurando y parte desde aquí, desde la ciudad de Novedes, Julio, por supuesto, avalada por la Municipalidad de Capilla del Monte, la Secretaría de Turismo. Y desde lo personal, y desde el CIO y desde la Fundación, queremos agradecer, por supuesto, a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Cultura de acá de Novedes, Julio, por el aporte y el apoyo que nos están dando en este espacio. Los dejo con Luz María López, que les va a poder explicar un poquito más de qué obra toda su labor y por qué esto de empezar a trasladar Tras la Huella de los Dioses y el trabajo del Centro de Informe SOMNI de manera itinerante. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Rosana. ¿Se escuchan bien? ¿Por acaso escucha un eco raro? Bueno, primero que nada, agradecer al Centro Holístico Luz Aura, en persona de Rosana, quien ha permitido que estemos acá todos reunidos. Es para nosotros muy urgente, desde el Centro de Informe SOMNI, que está funcionando en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, y en Bogotá, Colombia, trasladarnos a diferentes lugares con la intención de traer este material que venimos atesorando desde hace muchísimos años. Quien nos motivó a trasladarnos desde Capilla del Monte a otros lugares es el proyecto Tras la Huella de los Dioses. Es por ello que vamos a escuchar, porque la jornada de hoy va en dos rumbos. Vamos a presentar oficialmente esto que se llama Tras la Huella de los Dioses y, por segundo lugar, presentar el hecho más característico del tema OVNI en Capilla del Monte en cuanto a huellas y contactos para entrar en temas. Seguramente que si ustedes están acá es porque están motivados por el tema OVNI. En principio vamos a ver uno de los spots que se está circulando por las redes sociales y que estamos presentando en los medios de comunicación, haciendo una especie de presentación oficial de lo que significa este proyecto. Nace por el año 2005, entendiendo que nuestros ancestros, en algún punto, están vinculados con el conocimiento de las estrellas. Seguramente desde seres que vinieron de algún lugar y vinieron y nos trasladaron conocimiento o seguramente nos trajeron tecnología, dependiendo de los lugares y de las culturas humanas que atravesaron este planeta. Así que en principio los invito a que vean el spot para que entremos en tema de esto que es Tras la Huella de los Dioses. Tras la Huella de los Dioses. ¿Qué es Tras la Huella de los Dioses? La intención es una mirada a las culturas, a nuestros pueblos ancestrales y retomando trabajos de Sechari Asichin, de este señor Eric Fontaniquel, de Planeta Encantado, que ya han hecho una gran base, pero no descuidarlas porque son voces que se están quedando como en el olvido. Nuevamente quedan las voces que deben de estar en este tiempo puestas en nuestros medios de comunicación, están perdidas. Entonces es un poco traerlas. Ustedes van a ir viendo durante el trayecto del viaje, no solamente las imágenes que nosotros hagamos, sino parte del trabajo que esta gente ya ha hecho, desde sus libros, desde sus videos, desde su material, como autores para darle a la gente un poco de material, más de información. Y eso está plagado en toda Latinoamérica. Parte de eso ya lo están viendo con el anciano que habla del desastre que se hizo con la colonización. Hay una voz acallada que grita a voces. Esto ya llegó el tiempo de los abuelos, dice el abuelo Cirilo. Y no quiero dejar pasar esto que dicen los españoles cuando pasaron por el primer Congreso Internacional de Omnilogía, aquí en el CIO, que dijeron, normalmente los europeos dicen, en América nosotros podemos caminar la historia y está viva. En Europa la historia está en los museos. Entonces, eso nos motiva, es un poco lo que nos motivó desde el CIO a ir allá, a reconocerlas, a permitirle que esa voz se escuche, ya sean imágenes, porque a veces los lenguajes no nos van a permitir seguramente, pero desde las voces, desde la imagen, desde lo que tengan atrás, que lo podamos llevar a imágenes para la gente. Esa ruta del misterio. No vayamos a Machu Picchu, vayamos a estos lugares que nos permiten ver otra faceta del misterio y de pronto un poco menos tocada por esa parte turística muy vendida. Vale, y que nos acompañen, simplemente que nos acompañen, ya van a saber desde qué lado. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!